Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre tonometría y gonoscopía. Pues la tonometría es un método importante en la evaluación clínica de nuestros pacientes porque pues va a ver la presión intraocular del ojo y este es un factor de riesgo modificado importante para el desarrollo de la piel, en especial para la onopatía de glaucoma. Sin embargo, pues no es la única cosa por la que lo debemos de ver. Pacientes que tienen unitis, pues también se les duele la presión intraocular o pacientes que tienen algún trauma o algún desprendimiento de retina, incluso pueden tener hipotensión. Entonces, es bastante importante al momento que nosotros evaluamos a nuestros pacientes hacer una buena tonometría. Entonces, la tonometría pues utiliza de aplanación de Goldman, es el core estándar que nosotros utilizamos para poder verlo. La presión intraocular se estima mediante las mediciones requeridas de las fuerzas para poder aplanar la córnea. Aproximadamente, el tonómetro es de 3.07 milímetros. El área de aplanamiento, perdón, es de 7.35 milímetros cuadrados aproximadamente y utiliza una ley que se llama la ley de Amber Inverflick, que esta ley básicamente está basada en un cuerpo esférico que es vacío y cuánto es lo que este cuerpo que no está haciendo para que tiene líquido se necesita para que se pueda aplanar, cuánta fuerza se requiere para que esta esfera se pueda aplanar. Sin embargo, pues esta ley la tuvo que cambiar después Goldman porque el ojo no es completamente esférico y le tuvo que agregar cambios como la elastesía de la córnea y también la lágrima. Entonces, y la rigidez de la córnea, entonces lo tuvo que cambiar para que fuera un poco más confiable. Entonces, básicamente, pues utiliza un prisma y este prisma es el que va a hacer la corrección de la pío que es de 3.06 milímetros de diámetro que corresponde a una fuerza de un gramo corresponde a una pío de un milímetro de mercurio. La tonometría por aplanación de Goldman es generalmente el gold standard que se va a utilizar. Es la standard para poder hacerlo. Se encuentra montada en la lámpara de hendidura y se va a ver a través de un... a través de los ojos, pues de un prisma que es un tonómetro piprismático. Este va a ir montado sobre esto que está acá, la cosita está negra y va a tener un dial que va a ser donde lo vamos a ir mediendo al lado del tonómetro para ir ajustándolo. Antes de empezar a hacer la tonometría, pues tenemos que saber qué es lo que tenemos que ver y vamos a ver estos que están acá. Estas dos muescas que se van a formar por la lágrima y la fluoroceína. La correcta es esta de acá. Aquí está muy separada y aquí también está. Mira que hay mucha lágrima, mucha fluoroceína, entonces se tiene que cambiar. Ah, perdón. Importante que el prisma esté acá colocado en esto. Una vez leí que estas cositas de acá sirven cuando los pacientes tienen astigmatismos altos porque eso también nos puede causar aberraciones. Entonces tenemos que ver que el prisma esté bien colocado. La técnica, pues depende mucho del paciente. El paciente tiene que estar bien sentado, bien colocado, se le tiene que explicar específicamente que se va a acercar algo a su ojo. Nosotros tenemos que ver que el tonómetro esté calibrado. No tiene que tener mucha fluoroceína tampoco porque eso nos puede dar cambios en nuestra pío. Tiene que tener fluoroceína también porque si lo hacemos sin fluoroceína, pero con anestesia pueden haber también cambios. Las muescas tienden a hacer un poco más infrapresiones y pues ver que el prisma esté bien colocado en esta posición para poder ver las dos muescas. Y el paciente pues tiene que estar bien sentado, bien pegado, no estar sentado. Y en el momento que nosotros estamos ayudándolo a abrir el ojo, no presionar el ojo, siempre tener cuidado. Entonces la tonometría de Goldman puede tener algunos errores. Por ejemplo, en los pacientes donde hay una ausencia de fluoroceína, como les decía, se tiende a dar presiones un poco más bajas, a estimarlas. Pacientes que tienen astigmatismos altos, como arriba de tres dioptrías, pacientes que tienen catófonos y cosas así, pues obviamente nos van a cambiar. Las tonometrías. Pacientes que tienen una córnea que es delgada, por eso es importante que tengamos también la paquimetría de los pacientes. La curvatura de la córnea. Si hay pacientes que tienen edema corneal, eso generalmente nos va a dar estimaciones muchísimo más altas porque la córnea va a estar más grande. Y eso va a requerir que exista más fuerza para poder generar esa aplanación. Se cree también que los pacientes que están sosteniendo la respiración pueden aumentar la presión y la acomodación también. Y pacientes que tienen desviaciones, una EXO o una ENDO, pues no están viendo el lugar donde estamos nosotros colocando en el prisma y no lo estamos colocando en el lápiz de la córnea. Entonces eso nos puede dar cambios en las presiones. Cuando hablo pues de la paquimetría, este es una corneal, mide el espesor corneal y es un indicador sensible en la fisiología endotelial que va a correlacionar pues si la córnea está bien y las mediciones están bien. También existe la paquimetría óptica que esa se utilizaba con un dispositivo especial que se atribuye a la lámpara de hendidura. Es impreciso y rara vez se usa ahora. Y está también la paquimetría por ultrasonografía que es un poco más fácil de usar, es más precisa y pues depende mucho de la persona que lo está realizando. Tiene que tener buena técnica y no tiene que presionar mucho el ojo. Tiene que colocarlo justo en medio de la córnea, en el punto más delgado, porque si no nos puede, si lo colocamos en la periferia, podemos dar medidas que son mucho más altas. Esto es importante porque nos va a permitir corregir la presión intraocular. O sea, lo tenemos que utilizar junto con la PIO para poder hacer nuestras mediciones. Ya que una córnea que es un poco más gruesa es un poco más rígida, entonces eso nos puede dar unas presiones más altas. Mientras que una córnea más delgada pues no es tan rígida, entonces las fuerzas que se requieren para hacer esa aplanación no son tantas, entonces lo tenemos que sumar o restar. ¿Qué otros tipos de tonómetros se conocen? Pues está el termómetro con aire. Está basado principalmente, los principios son básicamente aplanación también, pero se utiliza un poco de aire que se tira a la córnea y dependiendo de la cantidad de aire que va a necesitar para que se forme esa aplanación, pues eso es lo que nos va a decir. Se requiere mucho tiempo para poderlo hacer, para que el aire llegue al ápex de la córnea directamente. La ventaja pues es que no necesita contacto y no necesita anestesia. El tonómetro de Perkins o de aplanación de portable, ese pues tiene la ventaja, es como el tonómetro de Goldman, tiene la misma ventaja, solo que no está unido a una lámpara de hendidura. Este es bastante útil en pacientes que no podemos evaluar en las lámparas, como por ejemplo cuando tenemos que ir a la esperanza. El Epipen, pues ese es uno que se utiliza, la ventaja de este es que no necesita anestesia y se puede utilizar en pacientes que son pediátricos. Otro bastante importante es el tonómetro de Schoitz, que es eso pues de impresión, indentación. En este pues el mismo tonómetro va a traer bastantes, de varias pesas y esas pesas las vamos a ir colocando en este espacio de acá, se van a ir colocando las pesas y esta plaquita que está acá se va a poner en la córnea. Necesitamos que el paciente sea bastante colaborador, que esté con anestesia, viendo un punto fijo y tenemos también que ver que el tonómetro esté calibrado. Se va a tomar de estos dos lugares mientras nosotros lo vamos a medir. Entonces el paciente, se pueden hacer varias mediciones, el mismo tonómetro trae una placa, una tabla donde nosotros vamos a ir midiendo y saber aproximadamente cuánto es la presión. Generalmente pues se pueden hacer varias tomas con diferentes pesas y hacer un promedio más o menos de cómo queda la presión de los pacientes. Entonces, ¿de qué van a medir las presiones de nuestros ojos? Pues las fluctuaciones de la presión intracular van a ser dependiendo de fluctuaciones a corto plazo, a corto plazo y a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de fluctuaciones de ultracorto plazo, son causados por el ciclo circadiano sistólico, cambios de la presión extracular, y las presiones venosas epiesclerales y el flujo del humor acoso. Y pues en otros factores, las fluctuaciones de corto plazo son variaciones de flujo del humor acoso con el ciclo circadiano y las de largo plazo, pues, son un paciente que se van a ir viendo. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Depende de la ecuación de Coleman y Frenwell, que estas básicamente van a determinar cuánto es el flujo del humor acoso, de la presión intracular, de la presión epiescleral, que se instala en la malla trabecular. Y la ecuación de Frenwell es a utilizar un coeficiente de rigidez, los cambios de presiones y cambios del volumen. Y la creación va a explicar las fluctuaciones de la presión intraocular de ultracorto plazo. Tales circunstancias van a incluir el volumen de sanguíneo durante el ciclo circadiano sistólico, la presión ocular externa y maniobras de bata, por ejemplo, porque todos ellos van a conducir a unos picos repentinos de la presión. El flujo, la tasa del flujo del humor acoso en promedio, pues, es de 2.9 microlitros por minuto en pacientes jóvenes. Y esto va a ir cambiando cuando nosotros somos, vamos siendo más adultos. Cuando llegamos a la vejez, pues, nuestro humor acoso llega a 2.2 microlitros por minuto. Se estima que va a cambiar del 2.4% cuando vamos siendo más adultos. El flujo del humor acoso va a depender mucho del ritmo circadiano y tiene la tendencia de ser mayor en la mañana y menor en las tardes y en las noches. por eso es importante saber cuándo es y saber tener en cuenta que los pacientes van a tener una presión intraocular mayor al momento generalmente de la madrugada. Entonces, perdón. Entonces, el flujo del trabecular o bubeoscleral, pues, el drenaje va a ser aproximadamente de 0.1 a 0.4 microlitros aproximadamente. En el ojo humano existen varias evidencias de variaciones durante el día que van a cambiar el flujo. Además, también existe una resistencia a la malla trabecular que van a ir aumentando con su meledad. El drenaje trabecular se reduce en el glaucoma primario. En los pacientes que tienen hipertensión ocular o síndrome de desfaliación, pues, van a ir a ver depósitos acá que van a ir disminuyendo porque se van a ir tapando la malla y de ese modo va a ir disminuyendo el flujo. El flujo de escleral es de 25, 25% aproximadamente total del humor acoso en pacientes jóvenes y sanos de 20 a 30 años, pero como ya les dije, pues, va a ir disminuyendo con la edad. Y esto, pues, la salida del flujo de escleral se reduce en la hipertensión ocular y síndromes distintos. Bueno, la gonoscopía es también bastante importante y debería ser parte de nuestras técnicas de estudios de nuestros pacientes siempre. La evaluación de las estructuras del ángulo en la cámara anterior y es esencial para ver no solo pacientes con glaucoma, sino también pacientes que han tenido traumas, pacientes que han tenido también uvitis, porque no hace que muchas, ¿verdad? Son diferentes síndromes que también ganan sinergias en los ángulos. Entonces, los principios ópticos que vamos a utilizar es, primero, el primer concepto que hay que entender es, pues, que la luz siempre va a tener, cuando pasa por un medio de refracción, va a utilizar, va a tener diferentes ángulos. Entonces, va a haber un ángulo de refracción y un ángulo de incidencia. El segundo concepto es que cuando el ángulo va a exceder, hay un ángulo crítico, la luz se va a reflejar nuevamente por el primer medio, una reflexión interna. O sea, que si este I es menor que el ángulo crítico, la luz no va a ser reflejada, por medio de la cámara anterior. Entonces, por eso nosotros pues no podemos ver los ángulos, solo así. Y necesitamos un medio que haga que estos ángulos vayan a ser, hagan reflexiones internas para que nosotros lo podamos utilizar. Por eso se utiliza el gonioscopio. Y el gonio lente es lo que utilizamos para estimular a la córnea. Así, va a eliminar las reflexiones internas mediante situaciones donde va a utilizar interfaces distintas para que cambie la luz. Esto va a provocar que nosotros veamos los ángulos y utilizan los medios, puede ser la lágrima o puede usar también diferentes tipos de viscos o elásticos que nosotros utilizamos para poderlo ver. ¿Cuáles son los lentes que se van a utilizar? Pues los diferentes tipos que hay es lentes que son directos o indirectos la gonoscopía. Hay diferentes clases, sin embargo, pues yo solo voy a hablar básicamente de los que tenemos, de los que nosotros nos hacemos un poquito más comunes al momento de ver a los pacientes. entonces el colman, ese es el que deberíamos de utilizar, es un que al principio solamente tenía un espejo, sin embargo, fue cambiando y ahora tiene tres. Es relativamente fácil de dominar y cuenta con una sola vista del ángulo. Es fácil porque se estabiliza en el globo ocular por lo que es adecuado para hacer láser en el momento que estamos usando láser. Ese es el que deberíamos usar y tiene una curvatura que el lente que es un poco más pronunciada de la córnea. Por eso se necesita algún tipo de solución que sea un poco viscosa como mismo índice de refacción de las córneas para poder aplanarlo entre el lente y el gónio lente. Una desventaja de este es que puede alterar los exámenes de las perimetrías porque al momento que le estamos colocando ese material viscoso vamos a cambiar un poco la córnea entonces se mira un poquito mal el paciente a veces puede llegar un poquito mal entonces es de preferencia lo deberíamos utilizar de último antes de tomar la píola el origen del lente de Goldman de tres espejos son modificaciones con dos espejos con un recubrimiento de antirreflejo que se ha utilizado ahora para hacer trabeculoplastia láser además de que permite ver también las las periferias de la retina como lo debemos de hacer con el lente pues la técnica colocar de una forma correcta al paciente ver que los cantos estén relacionados con estas marcas que tienen las lámparas que el paciente esté pegado se le tiene que explicar que es lo que se le va a hacer colocar la anestesia al paciente y colocar el material viscoso mientras ponemos el lente y se coloca la ventaja de este lente es para cuando uno está empezando que obviamente pues hace como un poco se queda ahí pegado al ojo entonces no se va a ir despegando tan fácil el monolente de SAI es similar también al lente de Poshner o Zuman estos son lentes indirectos tienen cuatro espejos y a veces pueden estar presentados en un mango la superficie de contacto de lente es un diámetro de 9 milímetros y la curvatura de lente mayor es plana un poco más plana que la cornea y esto va a evitar que se utilicen algún otro tipo de material para poderlo pegar simplemente se utiliza la lágrima y va a promocionar un contacto adecuado y lubricación para el lente cada lente va a estar aproximadamente a 64 grados cada uno y eso va a permitir un examen rápido como el ángulo y un poco más importante no interfiere con con la ver después el fondo de ojo en los pacientes porque no se utiliza este medio los cuatro espejos van a permitir que se vayan a ver los ángulos de una forma un poco más fácil y van a minimizar las rotaciones por lo cual cuando uno lo puede es un examen que es más rápido al momento que nosotros estamos haciendo la gonoscopía se puede hacer indentación pues esta se puede dar cuando nosotros estamos presionando la córnea y esto va a forzar que el humor acuoso empiece a entrar al ángulo y va a forzar también que el iris periférico se empiece a abrir esto pues al momento que nosotros estamos haciendo la gonoscopía nos puede dar falsos positivos porque nosotros estamos forzando a abrir el ángulo nosotros pensamos que está abierto sin embargo no es así también es importante ver la córnea porque el momento que nosotros vemos estos pliegues sabemos que estamos presionando mucho y eso tampoco está bien cuando estamos hablando de gonoscopía de lente directo hablamos de gonoscopía de copia esta es una forma de cúpula que viene en varios tamaños es fácil de usar y se ofrece una vista panorámica pero este no se puede utilizar con la lámpara de lentidura tiene que hacerse en sala con un microscopio entonces la ventaja el paciente tiene que estar acostado la ventaja de este lente es que permite ver los 366 grados de una sola vez y de esa forma nosotros podemos estar haciendo comparaciones de un lado con el otro lado del ángulo entonces es bastante útil y puede la cámara anterior pues se puede profundizar ligeramente y el ángulo puede llegar a estar un poco más fácil para verse entonces ¿cuáles son las estructuras que vamos a ver en el ángulo? el iris la cara del cuerpo ciliar el espolón escleral la malla trabecular que está aquí el punto 3 4 es la malla trabecular pigmentada y una malla trabecular no pigmentada y la línea entonces estas son las estructuras que nosotros tenemos que tener siempre presentes cuando estamos viendo a nuestros pacientes entonces existen dos sistemas de clasificación uno es el sistema de Sheffert que es el sistema donde vamos a utilizar grados ángulos entonces este nos va a decir si nuestros pacientes van o no a tener algún problema para poderse bloquear el riesgo que van a tener entonces el riesgo 4 generalmente son pacientes que tienen una cámara completamente abierta en pacientes miopes se van a va a hacer este grado dado 3 pues de 35 a 20 grados es un poco más raro y se van a ver es difícil de que se vayan a cerrar y así se van a ir viendo hasta que ya lleguen a 1 a 1 que es definitivamente 10 grados entonces obviamente pues estos pacientes si tienen mucho riesgo de bloquear y 0 grados que es un ángulo que está completamente cerrado y hay un contacto completo hídido corneal entonces esto es importante que se haga tratamiento de una forma rápida y por último pues está la clasificación del sistema espalda este va a depender mucho de la forma del iris el contorno del iris y donde está insertado entonces si la altura de la inserción está anterior a la línea de Schoalbe ese es A si está atrás de la línea de Schoalbe B si está en el codo escleral es C debajo del espolón escleral es D y extremadamente bajo es E también tenemos que ver la forma del iris por ejemplo porque si es un iris plateo si es un iris que está plano si es un iris que está cóncavo ese es lo que es el contorno entonces eso también nos va a dar a nosotros datos importantes de los que tenemos que tener el iris debajo del espolón escleral da aproximadamente un 40 grados que se relaciona con el de la clasificación de Schoalbe y eso sería todo por hoy gracias gracias gracias